Me da mucho gusto poder estar esta noche acompañando a un sector tan importante para la economía de nuestro estado. Es el escenario perfecto para entender el significado de lo que se ha logrado en estos 50 años. El orgullo de que el tequila sea la primera denominación de origen que ha habido en México. Planteamos en este estado un reto, un desafío, el de convertir al tequila en el primer destilado con una certificación de libre deforestación. El licenciado Miguel Ángel Domínguez Morales, quien le hará reconocimiento, el reconocimiento del águila en vuelo a nombre de los industriales del tequila. Y también el licenciado Rodolfo González González le entrega el reconocimiento a la, a nombre de los agaveros de esta agroindustria. Quiero decirles el día de hoy que ya arrancamos en tequila la construcción de la primera planta de tratamiento de vinazas pública. Que va a haber en Jalisco. Y también estamos ya con las obras a todo vapor para poder tener en octubre de este año el Tequila Lab. El Museo Interactivo del Tequila y un centro para la investigación, la innovación y la difusión de un producto tan importante para nosotros. Ha sido para mí de verdad un privilegio haber podido trabajar ya estos más de 5 años. Y espero cerrar al lado de una industria pujante que llena de orgullo a los jaliscienses y que llena de orgullo a todo México. Felicidades, que viva el Tequila y que viva Jalisco. Muchas gracias.